Dijemos al menos flores. Tom, economic growth. How dare you? Daymonds, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. El cartílago articular es un tejido que sirve para eliminar el contacto entre hueso y hueso, lo que hace que las cargas de peso no impacten en nuestras articulaciones, como en las rodillas y codos, por ejemplo. Sin embargo, hay algunos factores que ocasionan la degeneración del cartílago articular. ¿Cuáles son? Hay diferentes tipos de nociones. Las más características son aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso. El aumento de la carga o de las cargas de peso sobre las articulaciones, sobre los cartílagos, por ejemplo, de rodillas, de caderas, de incluso articulaciones de columna, de columna dorsal o lumbar. Esas cargas de peso mal distribuidas o ese exceso de peso te puede tarde que temprano degenerar el cartílago. Deportistas de alto rendimiento que están brincando constantemente o que están teniendo contacto, por ejemplo, con jugadores de fútbol americano o incluso jugadores de fútbol que tienen impactos repetitivos sobre los cartílagos, son muy propensos a que tengan daño articular. Cabe mencionar que además del daño articular por el peso o actividad diaria, existe la alteración por genética. Ejemplo, paciente de 17 años de edad, femenina, que le truenan las rodillas y le truenan las rodillas pero no hace ejercicio. Genéticamente a lo mejor ya tiene una carga en la cual hay un reblanecimiento de cartílago y ese reblanecimiento de cartílago tarde que temprano te lleva a una degeneración o a una osteoartrosis. Ante ello es importante saber cómo cuidar el cartílago articular, pero no solo hacer frente a un cartílago ya dañado, sino prevenir su desgaste desde una corta edad. Esos alumnos que llevan sus mochilas de 9 kilos, 8 kilos y que primero empiezan a tener alteraciones posturales, esa alteración postural por sobrecarga de peso te va a empezar a dañar el cartílago. Entonces, por ejemplo, en los adolescentes, no cargar objetos pesados, no tener actividades repetitivas, por ejemplo, saltos constantes, no poner sobrecargas de peso en pacientes que están, por ejemplo, en alguna alteración, perdón, en alguna actividad que tenga que ver con el trabajo de cargas. Hay pacientes que se cargan bultos de 20, 40 kilos, ese seguramente va a tener alteraciones. En los pacientes de la tercera edad, no bajar rampas, ni subir rampas, porque los cartílagos van a empezar a dañar sentado que temprano. Ojo, en los niños que empiezan a caminar, no les pongan zapatos, o a los niños recién nacidos no les pongan zapatos, porque no dejan que se forme el arco plantario. Ahí lo tienes, recomendaciones que debes saber para cuidar tu salud y la de tu familia.